La ciudadana Juana López Gómez denunció que el presidente municipal de San Juan Cancuc, José López López, la despojó con uso de violencia de un predio ejidal donde vivía con sus cuatro hijos. Su abogado, Julio César Guzmán Hernández, detalló que el alcalde utilizó a su hermano Manuel López López como prestanombres para realizar una compraventa fraudulenta luego de la desaparición del esposo de Juana, quien migró al norte del país en busca de generar ingresos para su familia. José López López. En el desalojo, explicó Guzmán Hernández, participaron policías municipales quienes en presencia del hermano del presidente municipal echaron las pertenencias de Juana a la calle. Exactamente, es el presidente municipal que compra los terrenos no a nombre propio sino a través de su hermano, él es el que le presta el nombre y él compró el terreno y él aparece en una de las fotografías y los videos que se grabaron en el municipio de San Juan Cancú, aparece la policía municipal de San Juan Cancú en el que se ve claramente cómo están enmayando el terreno y cómo están sacando las cosas de la señora y la están desalojando. Por estos hechos que constituyen una violación a los derechos humanos, se presentó una denuncia en la Fiscalía de Distrito Altos en contra de Juan López López y mientras tanto Juana y sus cuatro hijos viven en una vivienda improvisada. Para Star TV Noticias, Itzel Grajales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!